El estudio sobre cómo se comporta el virus en espacios pequeños podría ayudar a empresas y escuelas a tomar precauciones para reducir la posibilidad de transmisión del COVID-19 a medida que se vuelve a abrir. Edwin Asturias, jefe de la Comisión Presidencial contra la Emergencia COVID-19, compartió un estudio realizado por la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que muestra cómo puede propagarse el nuevo coronavirus en un salón de clases. Dicho estudio forma parte de una investigación en el cual se modela la transmisión del virus en el aire a través de aerosoles que son expulsados por la boca cuando una persona exhala o habla. En la imagen computarizada se muestra cómo en un aula pequeña se podría transmitir COVID-19 de un maestro asintomático según dónde está colocada la ventilación, escribió Asturias, que también señala que son datos importantes para el regreso a clases en Guatemala durante esta epidemia. El estudio del profesor Jaron Hong muestra las áreas rojas del aula o la clase que se contaminarían más por aerosoles del coronavirus y da una muestra que tiene un aula con aire acondicionado donde se tiene mayor riesgo y otra con ventilación natural. Asturias señaló que basados en estos estudios, la ventilación y el aforo en las clases, así como el tiempo de cada clase será importante para evitar el riesgo de contagio en el regreso a las escuelas. La fecha de cuándo esto podría ocurrir en el país aún no está definida, pues según ha indicado el Ministerio de Salud, esto se realizaría cuando se llegue a verde en el semáforo epidemiológico. Estamos evitando aglomeraciones y las clases, como ustedes bien lo saben, de universidades o de escuelas o de colegios, representan aglomeración. Eso va todo en su debido tiempo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez.